Si quieres comprar los mejores juegos a los mejores precios y ayudar al canal, puedes hacerlo en la web de G2A utilizando el enlace en la caja de descripción. Y trata siempre de comprar con Shield para comprar con garantía. Un saludo. ¡Qué desgraciado, chaval! ¡Qué desgraciado, tío! Nada, otra vez aquí. Esta parte se nos está haciendo muy cuesta arriba, ¿eh? Creo que hay... un número determinado de continuaciones. Pues si nos hacen falta. Si hace falta, se hace falta. No pasa nada. Si hacen falta, pues se usan. ¿Qué paso está? Creo que había como tres o cuatro, si no recuerdo mal, continuaciones. Y si obviamente en eso no os hacías, pues hasta luego, Lucas. Y básicamente empezabas el juego de cero. Vamos, vamos, vamos. Oye, nadie dijo que luchar contra el imperio fuera fácil. Vamos, vamos, vamos. Vamos a esperar a que suba a la plataforma. No me seas troll, por favor. Amiguete. Es que encima no nos dieron... Hay un láser que consigues. Pero no es un sitio en que a nosotros nos venga bien, que es en una de esas zonas. No vengas aquí. Nada. O sea, tengo que acabar con él, tío. Uf. Tardé un huevo. Me lo pensé muchísimo ahí, tío. No sé por qué me lo pensé tanto, tío. Chuy, ¿cómo te mola? Venga ya. A esto me refiero a que te empujan, tío. Es que te empujan. No, me vuelvo a quedar enganchado, tío. Es que como no lo hagas... Oye, tío. No pasamos esta fase, ¿eh? ¿Cuántas vidas perdimos aquí? Cinco o seis, tío. Tranquilamente. Como no hagas esa parte perfecta, la cagas muy duro. Vamos a pasar de estos. Que ya uno encima... Ya sabes que en la zona donde, digamos, te atascas un poco... Pues ya llegas un poco, ya se quema uno. Bueno, no quemarte tampoco, ¿no? Pero ya llegas un poco condicionado. Y entonces, como llegas un pelín condicionado... Pues entonces ya sufres. Ya te cuesta todo un poco más. Venga, y no cogemos este estupendo. ¿Para qué? ¿Vale? Buscaos otro trabajo, tío. Buscaos otro trabajo. Un trabajo más normal. Vale, el imperio, el imperio. Hacete una ferretería o algo. Vale, estupendo. Venga, va, va, va. Aquí el pico de dificultad sube... Guay, eh. Encima no te dan... No te dan... No te dan mejora de láser ni queriendo. Porque te las ponen en sitios ya... Vale. Te las ponen ya, por ejemplo, en estas zonas de... Donde hay que deslizarse para que ya... Con mala idea, ¿sabes? Aquí va un pelín lagueado el tema, eh. Creo que aquí es donde te ponen una. Uno de los lásers. Venga, va. Estupendo. 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 Mira, además creo que este nos va a venir de lujo aquí... Contra... Este boss, eh. Bien. Mira qué fácil fue con este arma, tío. Es que esa es la diferencia. De un arma a otro, tío. De un arma a otro... La diferencia es abismal. Y este arma puede que sea el mejor arma del juego. La ley organa, eh. Tirada, tío. Vale. Vamos de nuevo con Chuy. Qué demonios. Vale. Bien. Eso es todo. Es que este arma es... La chetada máxima, tío. Este arma es la repanocha. Vale. Tengo que saltar ahí. Me parecía bien saltar y tal. Aquí, por ejemplo. Pues no, no es ahí. Genial. Ah, es ahí arriba. Aquí. Bien. Aquí. Buen muerdo labio, eh. Este arma es el arma. Este arma es el maldito arma. Y voy a intentar no cambiarlo. Oh, que subimos. Vale, vale. Voy a intentar no cambiarlo. Oh, oh, oh. La, 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 la. Vale. Supongo que tendrá que bajar una plataforma y... Tiene que darse el momento exacto, eh. Ahora. Ahora. Se quedó... Chuy se quedó ahí con las uñas de los pies, el amigo, eh. Vale. Vale. Arriba, 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 arriba. Continuamos subiendo. ¡Rar! No me dejas todas las cosas guays en el otro lado. Vale. Estamos ya cerquita hoy día, ya. Vale. Estamos haciendo daño, sí. Y aquí estamos de lujo, eh. ¡Buah! ¡Cómo estás comiendo, máster! No me pienso mover de aquí ni por todo el oro del mundo. Va, va, va. Que le estamos haciendo mucho daño. El Seeker, este arma es el arma. Sin más. El arma. Nada, nada. Ahí está disparando esa especie de bolas de energía. Pero bueno, no nos dan... No nos dan... Ni por asomo. Ni por asomo. Vamos, Chuy. Vamos, aguanta ahí. Como diente de perro ahí aguantando. Ah, nos da un pequeño golpe, pero no va a haber problema. Vamos, está en las últimas. Aquí el... Vaya grande. Y termina, eh. El momento... Muy grande, muy grande. Bueno, pues creo que conseguimos... Bueno, aquí el enfrentamiento entre Darth Vader y Obi-Wan. Creo que conseguimos una vida más, ¿no? Vamos, un momentazo. Un momentazo terrible. Un momentazo terrible. Terrible. Nuestros héroes escapan en el halcón milenario. Y van a la base rebelde de Jabin. Buena suerte. Y que la fuerza esté contigo. Que la fuerza te acompañe. Vamos, esta escena es increíble. Es que es justamente eso, ¿eh? Como en las escenas te la estoy viendo ahora mismo. Como aparece aquel tipo como boteando el horizonte, ¿no? Y las naves saliendo de Jabin. Dirigiéndose hacia la estrella de la muerte. Momentazo terrible. Modo 7. Echando humo. Vamos. Última fase de este Super Star Wars. Entonces, como veis, X-Wing. Tenemos que eliminar 20 T-Fighters y 20 torres. Y después, pues, entraramos en la trinchera de la estrella de la muerte. Para lanzar nuestros misiles de protones. Y, vamos, en el único punto débil que existe en la estrella de la muerte. Pan, 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 pan. Venga, 4, 5, 3, 5. Vamos, 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 vamos. Nos quedan torres, ¿eh? Torres, torres, 2. ¿Dónde hay alguna torre? No quiero moverme mucho tampoco. Aquí hay otra. Y aquí hay una. Tú eres la última. Vale. Estupendo. Vale. Lo fundamental es intentar que no te den los láser. O sea que vamos a intentar. Bien, 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 bien. Bueno, de momento aguantamos. Luego, más adelante, como ocurría en la película, obviamente. Aparecerá Darth Vader. Y, por último, tendremos que lanzar nuestros torpedos de protones. Y acabar esto. Pero, en serio, el tiempo pasa, obviamente. Y ahora estamos acostumbrados a abrirías increíbles en nuestros PCs, en nuestros ordenadores. Pero, ¿sabéis lo que era en el año 92, 93? Mediados en los años 90. Jugar esto. Jugar la historia. La historia del episodio 4. Bueno, la historia de Star Wars. El primer capítulo de Star Wars. En tu consola. En tu televisor. Espera. Mira, ahí está el amigo Vader. Vamos. Bien. Bien hecho, chico, ¿eh? Un disparo entre un millón. Tremendo. Tremendo. Joder. Tremendo, tremendo. Esto es mi maldita infancia, ¿sabéis? No, 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 no que la fuerza te acompañe siempre, esta imagen digitalizada del final de la película original esto era increíble increíble bueno gente, pues vamos a poner punto de final a este mini display de este maravilloso Super Star Wars de verdad, puede gustar más o menos, puede que atraiga más o menos a un tipo de público pero esto es algo personal es algo que quería que estuviera sí o sí en el canal un let's play diferente un poco más, digamos, con un contenido la duración de los vídeos más cortitos me apetecía hacer vídeos más cortitos más fáciles de ver para este tipo, que yo creo que para este tipo de juegos les quedan geniales y simplemente decir que de verdad estoy encantado de compartir con vosotros este Super Star Wars aquí en el canal de disfrutarlo con vosotros momentazos recuerdos y algo muy especial para mí y que es realmente increíble poder compartir con tanta gente al otro lado de la pantalla o sea que de verdad muchísimas gracias por estar ahí espero que hayáis pasado un buen rato un placer revivir las historias de esta maravillosa saga galáctica aquí en el canal gracias a los que lo seguisteis y por supuesto continuaremos con más historias aquí en el canal o sea que sin más me despido like y favoritos si os gustó dislike si os gustó dejar en comentarios lo que queráis muchísimas gracias por estar ahí y que la fuerza os acompañe un saludo para todos chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.